Hola como están todos, espero que estén muy pero muy bien, hoy vamos a ver una guía más en el cual vamos a ver las ubicaciones exactas, tenemos ya la semana número 2 de los desafíos, en este caso fijarse, en la parte que dice misiones tenemos en información fracturado, que esta misión pues ya lógicamente me imagino que ustedes ya habrán terminado, en caso de que no lo hayan hecho pues les dejaré por aquí en la parte superior el video en el cual les muestro la guía exacta de todas las ubicaciones en caso de que no lo hayan conseguido. Me parece que había ciertos errores en los cuales no podían entrar pero después de esta actualización imagino que ya habrán solucionado todos estos errores así que sugiero que vayan a hacerlo ahora mismo porque creo que parte de lo que se nos viene más adelante será el hecho de tener completado ya estas misiones así que como digo link en la descripción para que vean el primer desafío fracturado y ahora nos toca cazar al enemigo. Aquí también tenemos que localizar 7 documentos en el cual pues hay que encontrar información que se ha enviado o que ha enviado Ghost, entonces el primero fijarse nos dice aquí consulta la información y creo que esto es muy fácil siempre nos ponen ahí una imagen en el cual a partir de esta pues vamos a tener que ir desbloqueando el resto de objetivos así que son 7. Nos vamos a ir a este punto a esta ubicación que les voy a marcar justamente por aquí y este sería el primer objetivo no se olviden que estos objetivos lo pueden hacer sin que tengan la necesidad de quedarse toda la partida si ustedes quieren pues una vez que obtengan estos documentos lo que hacen es salirse no va a pasar nada. Al igual que por ejemplo si están obteniendo estos documentos si ya lo hicieron y luego te matan tampoco te va a pasar nada esto ya está digamos que grabado no entonces para aquellas personas que quieren hacerlo de manera rápida simplemente lo que hacen es obtener estos documentos y se pueden salir de la partida. Entonces una vez que ya estamos llegando a lo que sería este primer objetivo lo que hacemos es entrar por esta puerta subimos por estas gradas y lógicamente vamos a ir a buscar lo que es la información que esto estaría por aquí. Justamente está aquí entonces lo que hacemos es darle al cuadrado esperamos la confirmación del mensaje y esto sería ya el primer objetivo no que está resuelto vamos con el segundo para esta ubicación nos vamos a ir por aquí en el aeropuerto y esto está muy fácil no en estas casas que están marcadas aquí lo que hacemos es bajar directamente entramos y se van a dar cuenta que aquí hay un escritorio con una lata entonces aquí básicamente lo que hacemos es darle nuevamente a obtener informes esperamos la confirmación esperamos la confirmación en la parte superior derecha y este sería el segundo objetivo por aquí les voy a dejar igualmente la ubicación para que no se pierdan en el mapa y listo este sería el segundo objetivo. Para el tercero nos vamos a ir al bunker número 3 y mucha atención con lo que les voy a explicar porque de esto depende para el objetivo número 4 entonces lo que hacemos es irnos a este lugar este bunker número 3 que seguro ustedes ya lo conocen y bueno una vez que estemos aquí pues lógicamente se van a topar también con bastantes personas queriendo hacer estas misiones porque yo me les encontré seguramente ahora mismo lo están resolviendo. Entonces lo que hacemos es entrar a este bunker y vamos casi al final aquí si se dan cuenta tenemos esta laptop nuevamente entonces lo que hacemos es obtener información esperamos la confirmación y listo ahora bien aquí atentos porque para el cuarto objetivo necesitamos colocarnos ciertas ventajas más bien diría una ventaja y cuál es porque para el cuarto objetivo te dice que te coloques ciertos perks. Entonces la ventaja que debemos colocarnos es la que dice observador si tú no te colocas esta ventaja y quieres obtener el objetivo número 4 no te va a funcionar te va a salir un sonido de error entonces para esto si ya tienes colocado esta ventaja lo que hacemos es regresar nuevamente a este bunker número 3 y le damos a obtener información con la ventaja de observador colocada no puesto en tu soldado. Entonces con esto ya tendríamos el objetivo número 4 ahora pasemos a ver el quinto objetivo y esto está en el centro de la ciudad aquí básicamente pues es algo para perderse no pero bueno si bajan directamente pues yo creo que se les va a ser mucho más fácil. De todas maneras guiarse por donde yo estoy bajando y bueno esto está prácticamente por aquí donde está marcado no entonces lo que hacemos es bajar con cuidado ver que nadie te esté disparando nadie te mate y entramos por esta puerta y por aquí en esta silla estará toda la información para el objetivo número 5. De todas maneras por aquí esperamos la confirmación y aquí les voy a dejar la ubicación exacta en el mapa pasamos ya al objetivo número 6 y esto estaría por el tren no lo que es la parte del tren aquí me voy a topar con gente que también estaba haciendo lo que son estas misiones disparándome seguro que ustedes se van a topar también con gente que esté cumpliendo lo que son estos desafíos así que de sugerencia pues yo creo que tienen que matarles no primero para tratar de completar si es que lo quieren hacer rápido ahí. Pero bueno el punto es que está por aquí no el objetivo número 6 esperamos la confirmación una vez que ya aparezca en la parte superior derecha lo que hacemos es ya listo no salirnos y si te matan como es mi caso no pasa nada insisto esto no afecta a las misiones y ya está con esto terminaríamos lo que es el objetivo número 6. Ahora si ya completaste estas misiones pues el objetivo número 7 se autocompleta por decirlo así automáticamente y listo con esto ya tendrías ya los desafíos o las misiones totalmente desbloqueadas así que lo interesante de esto es que nos trae ciertos mensajes en el cual todo nos indica que pertenece o sería lo que es el easter egg que próximamente lo vamos a tener porque tiene ciertos detalles incluso con el tren. Que a propósito este video pues ya lo voy a subir al canal así que estar atentos que tiene que ver con el easter egg y toda la historia que tenemos en Warzone. De esta manera pues estarían terminadas todas las misiones espero que esto haya sido un aporte para todos ustedes si fue así como siempre no te olvides de reventar ese like suscríbete al canal y nos vemos en la próxima con más Warzone. Chao chao.